Yo sin miedo a equivocarme digo que ha cambiado la mística, las ganas de defender tu camiseta, la disciplina que se imponía en cada entrenamiento, en cada concentración en la que estábamos, las ganas de salir y sacarte la tierra por tu camiseta, sobre todo eso. El ánimo, el estado de ánimo, las emociones, todo eso juega a favor o en contra, depende de cómo lo sepas analizar, de cómo lo canalices también y cómo te lo vivas, qué tan importante es para ti lo que estás haciendo en estos momentos, ¿no? Nosotros... Hola, eres David. Lamentable la noticia del voleibol peruano en la rama femenina, categoría mayores, que viene disputando el sudamericano, donde el día de hoy ha sucedido algo histórico, porque Perú nunca había perdido con Chile en esta categoría y menos en un sudamericano. El día de hoy la selección que dirige Francisco Paco Hervás terminó cayendo 3 a 2 frente a la selección chilena y esta las ubica últimas en el sudamericano. Un golpe muy duro, ¿no? Un equipo como Chile, al que siempre Perú lo ha tenido por arriba siempre y hoy nos ha superado, nos ha ganado y es motivo de preocupación, lo decíamos justamente al inicio, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Esto no sé qué pueda marcar. No, y están a punto de jugar un preolímpico. Yo lo adelantaba, tenemos una voz autorizada, porque su voz es ley, dentro del voleibol peruano. Hablamos de Leila Chihuán, que ya está conectada con nosotros vía telefónica, a quien le agradecemos por darnos unos minutos de su tiempo. Leila, ¿cómo estás? Bienvenida a Zona Mixta. Duele esta derrota, ¿no? Duele muchísimo esta derrota frente a la selección de Chile en el sudamericano. Buenas noches, chicos. Sí, duele, duele mucho, pero no el hecho de que sea Chile duele perder contra cualquiera. Perú es una selección olímpica, Perú es una selección medallista, Perú es una selección protagonista, en donde participó, donde participé, hasta el 2010, dejando a la selección de mayores en un mundial, habiendo jugado mi generación dos olimpiadas, las generaciones anteriores, ni qué decir, he tenido la oportunidad de representar al país por casi 20 años, en los cuales he jugado todo lo que he podido jugar. Y si en ese momento reclamábamos ser las eternas segundas, ahora reclamamos el sitio donde estamos, ¿no? Y es lamentable porque estamos a puertas de un preolímpico y realmente hay muchas explicaciones que dar. Y siempre dicen con qué hablas, con qué moral dices, pues lo digo ahora, con la moral suficiente de que dejé a Perú en una buena época, que he sido la capitana de la selección durante 10 años casi, y que durante todo este tiempo nos mantuvimos en la élite. Esa es la autoridad que tengo para hablar de volei, al igual que se dice de muchas otras compañeras que tienen en el pecho una medalla olímpica y se atreve la gente a decir quiénes son ellas para opinar. Pues ahora me gustaría que opinen, que les pregunten y que opinen, qué es lo que está pasando con la selección. Como público, como peruanos, necesitamos una explicación. Leila, perdóname, David, rapidito. Esto es un retroceso en el voleibol peruano, ¿no? Porque teniendo en cuenta que Francisco Paco Herbás viene de un proceso anterior, no es que recién está asumiendo la selección peruana, viene de un proceso anterior en el cual no se ve una mejora, no se ve ni siquiera que Perú se haya estancado, sino que incluso ha retrocedido en su nivel. Por eso te digo, es meritorio lo que está haciendo Chile, lo que ha hecho Colombia, Venezuela, no sé en qué situación estuviera ahora. Ya nos había ganado a nosotros el clasificatorio a las olimpiadas de Pekín. Entonces, esta entrenación es la selección desde un ciclo atrás. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué hemos hecho durante estos cinco años? Bueno, si bien es cierto, los otros se están preparando y están creciendo, nosotras nos hemos estancado donde estábamos o de ahí hemos ido más atrás todavía, ¿no? Entonces, no es cómoda la situación, ni para mí como excapitana, ni para mis compañeras como exolímpicas, ni para las chicas que están actualmente en la selección, porque el ánimo no debe ser muy bueno para poder afrontar ahora un preolímpico en un grupo que, vamos, o sea, necesitamos anímicamente, aunque sea ganar un set, y eso ni siquiera está asegurado. ¿Qué vamos a hacer en los próximos cuatro o seis años? ¿Qué ciclo olímpico nos espera fuera de una olimpiada? Ya estamos abajo, ya hemos tocado fondo y a veces ese es el punto de quiebre que se necesita para hacer nuevas cosas, para intentar reformular. Yo me acuerdo que esta sección tenía un plan de resurgimiento del voleibol peruano. ¿Ese es el resurgir? ¿Estamos en esa etapa? Bueno, tremendo. Leila, agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo. ¿Qué crees que ha cambiado desde que tú estabas, ¿no? Donde el equipo estaba arriba, donde te fuiste de muy buena manera a la selección, y hoy con estos resultados, ¿qué ha podido cambiar en tanto tiempo, no? O sea, para mal, obviamente, ¿no? En cuanto a resultados. Yo sin miedo a equivocarme digo que ha cambiado la mística, las ganas de defender tu camiseta, la disciplina que se imponía en cada entrenamiento, en cada concentración en la que estábamos, las ganas de salir y sacarte la tierra por tu camiseta, ¿no? Sobre todo eso. El ánimo, el estado de ánimo, las emociones, todo eso juega a favor o en contra, depende de cómo lo sepas analizar, de cómo lo canalices también y cómo te lo vivas, qué tan importante es para ti lo que estás haciendo en estos momentos, ¿no? Nosotras éramos casi 14 jugadoras fuera, en Europa, concentrábamos en Europa. Una vez le contaba un par de anécdotas a Daniela en una entrevista que trató de hacerme, pero terminó en una buena conversación. Y le decía, concentrábamos en Madrid porque estábamos todas fuera. Ahora, pues, nos damos con sorpresas de que no me convocaron, si me convocaron, no puedo ir. O que algunas no quieren, ¿no? Que también eso termina llamando muchísimo la atención. Eso, 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 no lo hemos vivido antes, ¿no? Entonces, hay que empezar diciendo qué es lo que está pasando en el interior del grupo. ¿Por qué no voy? ¿Por qué no quiero ir? ¿Qué es lo que pasa? Uno nunca le dice no a su selección, pero todas tienen sus motivos, ¿no? Entonces, hay que escucharlas, hay que escucharlas. Y definitivamente tenemos que volver a la 10 escuela, a lo que nos resulta. Al juego rápido, a la mezcla del físico con el... Con la habilidad, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Brasil en Tokuba, era superior por el físico, pero Japón, China, Corea seguían siendo rápidas. Ahora Japón, China, Corea son rápidas y son altas. Y, mira, tener un entrenador que no está presente durante todo el año en el país, es difícil hacer un seguimiento o es difícil hacer una preparación con un grupo que debería estar concentrado por lo menos cinco de los quete días de la semana si es que se quiere hacer algo, ¿no? Los cambios están por ahí. Leila, el tiempo en televisión es ingrato. Definitivamente da para hablar y analizar muchísimo este tema, porque, como bien decías, creo que el voleibol peruano está tocando fondo y ojalá sea para resurgir. Así que la invitación está hecha para próximamente volver a hablar contigo sobre la selección peruana. Muchísimas gracias por el tiempo, Leila. Un abrazo. Gracias a ustedes y es momento de replantearse quién va a dirigir a las futuras elecciones nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!